El programa Producción para el Bienestar tiene como objetivo general incrementar la productividad principalmente de granos básicos, caña de azúcar y café de productores de pequeña y mediana escala a través del otorgamiento de apoyos al ingreso a los productores inscritos en el padrón, los cuales, en el mes de marzo, iniciarán los pagos a través del Banco del Bienestar. El año pasado se otorgaron $1,106,564,500 a 165,000 productores, indicó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal de los programas del Bienestar en Veracruz. Son 165,000 productores, 40,906 de café, 44,983 de caña de azúcar en granos básicos, que eso nos da mucho gusto, 77,736. Todavía hay productores de miel de abeja, 1,378, para un total de 165,000. Y ellos reciben subsidios con una derrama económica el año pasado de 1,106,5 millones de pesos. Asimismo, este año se agregarán a 9,000 beneficiarios que quedaron pendientes del ejercicio fiscal 2022 con la generación de pagos a productores de granos básicos, catalogados con trámite continuo y que hayan entregado sus respectivas cartas compromiso de siembra a las delegaciones regionales del bienestar. Y todavía se agregarán 9,350 beneficiarios que quedaron pendientes del ejercicio fiscal a la anterior. Por eso este año estaremos ya atendiendo a 174,360 productores. En el operativo de pago que yo decía empieza el 6 de febrero, acaba el 28, aunque yo di la del 3 porque tenemos unos días de ajuste, de rezago, pero realmente nuestros operativos serán del 6 al 28 en 350 sedes, con la derrama ya de casi 1,200 millones de pesos. Manuel Huerta, delegado federal de los programas del bienestar, dio los datos de la bancarización del programa de producción para el bienestar, donde los productores de grano a pequeña escala hasta 3,000 hectáreas y de mediana escala de granos de riego hasta 5,000 hectáreas reciben 6,000 pesos. Los productores de mediana escala de café, cacao, miel y pequeña escala de nopal reciben 6,200 pesos y los productores de pequeña a mediana escala de caña recibirán 7,300 pesos. Posteriormente, el 15 de febrero, se abrirá la convocatoria para los productores de café, caña de azúcar y para la actualización de datos de productores de maíz, frijol, trigo y otros granos básicos. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.